La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja ha anunciado que en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, el distrito llevará a cabo el 12º Carnaval de Talentos y Expresiones el próximo viernes 8 de marzo. Especialmente el 8 de marzo es el día para reflexionar, para encontrarnos y revisar qué ha pasado con nosotras, con nuestros derechos. Especialmente en Barranca Bermeja, el 8 de marzo ya llevamos 12 años conmemorando con alegría un Carnaval que hemos denominado Carnaval de Talentos y Expresiones de las Mujeres. En este Carnaval las organizaciones de mujeres, mujeres independientes, mujeres populares, mujeres de todos los sectores participan. Es una nueva forma, rompiendo los paradigmas. Rosa Pinzón, participante de la Mesa de Equidad de Género de Barranca Bermeja, comenta que la remembranza de este día es importante porque estimula el reconocimiento de la lucha histórica femenina. Invitamos a todas las mujeres de Barranca Bermeja, de los sectores urbanos, de los sectores rurales y de profesionales, mujeres de todas las índoles en Barranca Bermeja, para que conmemoremos y recordemos un día más de aquel vil incendio que ocasionó el dueño de una fábrica porque a estas mujeres protestaban porque querían una mejor calidad de vida. También para recordar a aquellas que ya no están y que han luchado precisamente siguiendo todo ese legado. Para la realización del evento, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja autorizó el cierre parcial de distintas vías de la ciudad. Por ello, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja programará unas restricciones a unas vías por donde circularán estas actividades, las cuales se desarrollarán el día 8 de marzo por parte de la Alcaldía de Barranca Bermeja entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche, cuyo recorrido inicia en la carrera primera en la plazoleta Telecom, continúa por la carrera primera en sentido sur-norte hasta llegar a la calle 52, avenida del ferrocarril, donde girará a la derecha en sentido occidente-oriente hasta la carrera 17. Gira nuevamente a la derecha en contraflujo cruzando la calle 50 para continuar por la misma carrera 17 en el mismo sentido. Gira a la derecha hacia la calle 48 hasta culminar el recorrido en el parque infantil. Además del carnaval, la Secretaría de la Mujer y la Familia realizarán en Casa Matriz diferentes actividades para el goce y disfrute de las mujeres.